hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más de la familia guatemaya pues el puente de nahualate colapsó es un puente que está aquí cerca bueno cerca nosotros vivimos y pues no pueden pasar los vehículos mucho menos pesado ni nada solo motos apagadas aquí va ron y ahorita empujando la moto con ronito es un caos total amigos aquí en en xuchitepeque que está el famoso puente de nahualate que colapsó podemos pasar pero con las motos apagadas ahí va ron y ronito empujando la moto vamos para nuestra casa bueno y aquí ya se puede podemos normalmente espérate ronito ronito y ronito que se fue ay me cansé ron cancelen pero así dejan pasar va lo bueno que llevamos de regreso para la casa sí porque los vehículos y transporte pesado está pasando por otro camino están rodeando este puente ¿dónde es donde rodean el puente ronito? pues la vía alterna sería ahí por por san antonio es suciitepeque nuestro pueblo ¿pero suben por dónde? aquí los que vienen de la capital tendrían que seguir a nahualate y meterse por el camino de monte cristo ajá monte cristo ya estamos hablando del territorio de san miguel panán luego se conectan al otro puente que está de arriba otro puente en nahualate que se llama igual que este y ya van a salir a san antonio o sea que por este lado estamos incomunicados más que todo ¿verdad? lo que estamos viendo que hay mucha cola de transporte pesado pues lógicamente son los que más tienen prohibido bueno nadie más que todo ¿verdad? sí pues pero a ellos se les hace más difícil que no se pueden meter a a vías alternas esto no pueden pasar las motos así como vieron a Ronnie que iba pasando y como el amigo aquí que va pasando ya vino Covial y pues iban a venir de parte del gobierno también de ¿cómo dijo que? ¿quién se que se dedica a eso? los de ministerio de comunicación ministerio de comunicación y no sé qué infraestructura algo así solo así aquí habían iniciado un proyecto pero se quedó abandonado por eso están esas grandes miren grandísimas ¿cómo se llama eso? pilares ¿va? algo así sí y pues estos o bases esto se quedó a medias amigos entonces pues llegó el momento que el puente colapsó y pues ni modo ahora todo por dejar todo a medias porque esta carretera tuvo que haber sido de doble carril ya hace como como ocho años aproximadamente como ocho años y se robaron el dinero solo dejaron ahí como quien dice que dejaron empezado nomás pero no lo terminaron no lo terminaron pues como siempre la corrupción en nuestro país estamos malísimos aquí en Guatemala a ustedes en todos sentidos en todos los sentidos se quedó abandonado saber ni cuánto iba a hacer este proyecto estaba oyendo yo que allá tenían guardado material pues se lo robaron se perdió se desapareció pero se quedó toda la obra aquí muchas obras más aquí en Guatemala entonces ahora pues está afectando bastante esto y pues ni modo ahora hacerle yemas como decimos aquí en Guatemala que más nos queda ¿verdad? ahí siguen pasando más personas en moto sí siguen pasando más personas en en moto y pues nosotros nos vamos a ir ya logramos pasar así Ronnie empujando la moto entonces nos vamos a ir ahí no se lee en qué año en este puente no dice ahí no se logra leer no se logra leer saber ni cuántos años tiene ese puente cuidado ahí nos dice fecha ah 1916 creo que alcancé a leer aquí ahí está abajo abajo hasta de vuelta Nahualate Mazatenango Reu Administración Laujerul Laujerul como que si fuera un apellido alemán ajá longitud dice 40.3 kilómetros no le entiendo aquí kilómetros dice 40.3 kilómetros costo total en ese tiempo ajá 14 millones 4 millones 4 millones 502 1552 con 96 centavos dirección general de caminos qué año crees 1916 1976 1976 ¿hace cuántos años hizo ese puente? en ese año hicieron este puente echarle pluma hace cuántos años ya era tiempo que colapsara ya hambre no hombre siempre la corrupción y cuánto transporte pesado pasa aquí no sé hace cuánto tiempo lo tuvieron que ver cambiado o al menos si hubiera estado la autopista aquí el otro puente que tendría que estar del otro lado si este hubiera colapsado el otro sirviera para estar pasando aunque sea lento pero hay paso pero a cambio un cierre total un cierre total si amigos como dijo Ronnie ya era justo este puente ya hace cuántos años bueno les vamos a mostrar un poquito la carretera aquí por donde nos vamos a ir y de ahí vamos a hacer un saludo se corta el video vamos a robar santizo bueno pobre va los que se han quedado ahí también va están desde aquí desde ayer aquí ni comida eso es lo que les vengan a vender comida nada más más que todo tienen que dejar el trailer parqueado aquí y moverse para un lado donde hay comida peligrando que le roben la computadora que es lo más común que se roban de un trailer mira cómo está aquí el tráfico a la madre los trailers van a ver pues ya todo el transporte liviano ya se fue todo lo que es vehículo liviano y el que es liviano por aquí porque tal vez algún mandado está haciendo porque si pues de ahí todos van por la ruta junto al perno a la madre mira pobres porque ellos no hay para cuando lo vayan a venir de aquí están jodidos de verdad pobrecitos de verdad que andan trabajando ahí la familia esperándolos y pues que les queda esperar nada más mira cómo está ahí qué más les queda más que esperar hasta que el gobierno diga qué va a pasar cuando trae ya no sabe hasta dónde llega a ver hasta dónde llegará ahí sí que no más paciencia van los pobres porque ya ven de por aquí son de otro país muchos llevan productos para deteer si pues productos que se necesitan o que se pasa ay ya 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 la ya ya Tienen que estar refrigerados, como el banano también es un trompedecero. Tienen que estar refrigerados y si deja de enfriar por falta de combustible, es fértil. Sí, pues es cierto. Bueno, hasta aquí termina la... Hasta un camioncito se quedó ahí, ¿verdad? El camioncito puede regresar por aquí, ¿verdad? Sí, pues. Y esta cosa va para largo, ¿no? ¿Para qué ya va a estar? Cuidado. Y esto no va a ser así. Aunque así lo quieran reforzar o algo, no va a ser de un día. Va a llevar bien. Bueno, amigos, nosotros nos despedimos. Gracias por ver los videos. Nos vemos en una próxima. Bendiciones para todos. Se debe llegar más para allá, ¿verdad? ¡Suscríbete!